Que haga la tarea le pidió la secretaria de turismo María Guadalupe Oyervides Valdés al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, quien dijo que se acerca la Semana Santa y turismo no ha hecho promoción. Hagan las OCBs, las OCBs están para promocionar, las OCBs tienen el recurso del impuesto sobre el hospedaje y nosotros estamos promocionando con eventos dirigidos y con una estrategia muy específica. Le pregunto, ¿cuál de las asociaciones hoteleras? La que dirige Héctor Horacio Dávila. Yo estoy aquí con la otra asociación hotelera trabajando, promocionando para un evento de cuatro cienegas con los empresarios en esta mesa. Yo le digo al presidente que él haga lo propio, que la secretaría haga lo propio y que la oficina de convención y visitantes de cada región haga lo propio. Lo invitamos al presidente, a la secretaría para que conozca cuál es el trabajo y la puerta está abierta para todas las asociaciones de nuestro estado. Él podrá tener la opinión, nosotros tenemos otra y las OCBs otras. Hace unos momentos acabo de decir que vengo de una quira de trabajo de dos semanas donde estuvimos promocionando, donde estuvimos anunciando las agendas precisamente de trabajo de las OCBs. Hay que decirle al presidente que haga la tarea y que revise qué es lo que está haciendo la secretaría. Secretaría de Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.